El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, destacó que la debilidad institucional que presentan algunas corporaciones de seguridad pública es tal, que uno de cada cuatro municipios y el país no tiene capacidad de cumplir con la obligación constitucional de brindar seguridad al carecer de policías. Los retos son muchos, y son importantes, no obstante ello, este gobierno no deja crisis ni política, ni económica, ni social, por el contrario, el presidente Peña Nieto ha cumplido prácticamente con los compromisos que hizo a los mexicanos, y con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Local ante ello, las tareas de seguridad han sido asumidas de manera subsidiaria, y temporal por las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. El funcionario que comparece ante el Pleno del Senado de la República, aceptó que a pesar de intensos esfuerzos, los problemas en materia de seguridad pública siguen siendo enormes, y los niveles de violencia alcanzados en algunas zonas del país, exigen reforzar acciones concretas para devolver niveles necesarios para la seguridad de las familias de nuestro país. En su presentación inicial, Navarrete Prida apuntó que la violencia tiene causas multifactoriales, muchas de ellas asociadas con algunos factores externos, como la expansión de actividades ilícitas de los grupos delictivos vinculados con el crimen transnacional, que aprovechan la porosidad de las fronteras y han, sofisticado sus métodos sirviéndose de avances tecnológicos, lo que incrementa los retos, y otros de carácter interno, como son los procesos de urbanización del país, el cambio en su pirámide poblacional, y la transición epidemiológica que experimenta nuestra sociedad desde hace ya algunas décadas. Sin embargo, dijo que el gobierno de la República ha escuchado los reclamos, reconocido los pendientes y aceptado los errores, pero es claro que los retos del país requieren corresponsabilidad y un esfuerzo de Estado. Este gobierno ha privilegiado ante todo la política, el diálogo y la construcción de acuerdos como la vía para la transformación del país. Titular desde Bob señaló que garantizar la gobernabilidad, la estabilidad política y la paz social es asunto de Estado, que exige seguir trabajando en corresponsabilidad, haciendo del diálogo la mejor herramienta para alcanzar acuerdos y superar los retos. Política, política, política. Política, política.